donde precisamente se refirió él sobre todo a ese episodio de la elección de Chávez y ¿saben qué conseguimos? la enorme similitud entre cómo se elige a Chávez y cómo se elige a Salarro cómo se elige cómo se deja de elegir a Salarro y cómo ahora se elige a Petos y no se elige al ingeniero ¿y cuál es el elemento común? la deserción la traición de grandes sectores de la élite dominante en su expresión política que prefieren marchar con Chávez como marchó Acción Democrática en su liderazgo de señora que él cómo se llamaba el caudillo Alfaro Utero y la nina la nina reina de belleza cómo se llamaba la alcaldesa de Chacao Dios mío se me borró esa mujer Irene Sáez Irene Sáez la predilecta de la gran prensa de las televisoras y de las élites políticas la tuvieron un año un año y pico en 70% de predilección electoral y luego cumple el peste papel de ser la acompañante de este del voto útil para Chávez al negarse a votar por Sala Romer a negarse a digamos a explicar al público que estábamos frente a una nueva situación cuando Chávez insurge como candidato con probabilidades de ganar frente a un Sala Romer que necesitaba más que nunca la disciplina del conjunto de los factores de la élite venezolana para ir al pueblo para hacer frente al fenómeno Chávez y bien qué ocurrió hay que rebobinar qué ocurre con la elección de Petro Petro no lo eligen ese día lo eligieron en todas las semanas anteriores hasta llegar al colmo de ver un tal Fajardo el gran Fajardo enseñar su boleta orgullosa del voto en blanco que es un voto de ruin capitulación a Petro esto hay que decirlo porque si no se quedan como si esto hubiera sido un alabarismo de Petro no chico aquí colaboraron muchos demasiado hay que revisar la política de los grandes medios de comunicación de los grandes pulpos informativos cuál es la línea del diario del tiempo pero no de hoy no de hoy solamente de la trayectoria que ya dibuja Santos durante ocho años de gobierno de complicidades con la guerrilla de adulterar la opinión nacional usando darle la espalda al resultado de aquel referéndum extraordinario que condenó los acuerdos que hizo que hizo Santos con la guerrilla y hay algunos personales que no aparecen yo por ejemplo siguiendo los consejos de un gran amigo mío me atrevería a poner de relieve un nombre que nadie que nadie lo conoce si lo conocen pero no en el fango de la política y los nombres que van y vienen tú has oído hablar de un tal Pietro Parolin no señor se conoce muy poco es el jefe de la diplomacia del Vaticano y Pietro Parolin es el la cabeza pensante del pacto de Colombia el Vaticano estuvo hasta las ovejas metido en el pacto de avenirse con la guerrilla de la mano de Santos de la mano del castrismo y de la mano del departamento de Estado de Obama pues bien Pietro Parolin está aún en el Vaticano y es el factóton del papado de Francisco que casualidad la misma traza de política exterior bien amigos de que nos extrañamos entonces de que en el patio colombiano así como el patio venezolano producto de toda la trama histórica de las capitulaciones ante la peor calaña del castrismo en América haya el Vaticano incluso empezando por el Vaticano el capitulado ante esta fuerza de destrucción nacional el señor Parolin es responsable también sobre todo Pietro Parolin de la elección de Petro puesto que fue uno de los que puso a Santos puesto que fue uno de los artífices del acuerdo con la guerrilla que beneficia a todos los malandros que son hoy en la punta de lanza financiera y política de Santos o es que primera línea de donde viene es una hechura del terrorismo urbano del terrorismo de la FARA y de toda esta guerrilla de esas disidencias de esas disidencias que se vuelven guerrillas urbanas entonces el problema no es si Rodolfo si Rodolfo no Rodolfo es una pieza pasajera circunstancial y albenediza con lo cual quiero decir eso no estaba ni siquiera en el programa que salga un tipo allí como este hombre irresponsable en muchas de las cosas que dijo o que dejó de decir el problema es anterior es saber que Santos fue reelecto con fraude es primero saber que fue Uribe el que lo puso y ese era el principal artífice de la política del castrismo hacia Venezuela y Colombia y hacia toda América y ahora si tienen por fin su triunfo completo tu no te acuerdas de la de la de la pretensión de Zelaya de alzarse con el poder en Honduras yo estaba muy chiquita pero yo no estaba tan chiquito este no estaba tan muchacho el señor Zelaya le obstruye en su plan una azonada de las fuerzas armadas que digamos defiende el presidente del congreso y ese presidente del congreso le da un cipotazo y lo sacan en pijama a Costa Rica o a parar en un avión bien y quien y quien armaba esa política de defensa de Zelaya como eje de fíjate tú como sigue vuelve a ganar 15 años después de 20 años ya no sé ni cuánto la mujer de Zelaya en Honduras pero de donde viene eso viene de una política el departamento de estado de Obama Obama reconoció este a Zelaya reconocía Zelaya y condenó la azonada militar que llevó al poder a aquel hombre de apellido italiano que no recuerdo el nombre en este momento el presidente en ese momento de facto pues bien esto tiene una historia cada una de estas supuestas figuraciones que aparecen de repente en el escenario ya va eso viene de muy atrás la historia de Colombia la tragedia del liberal Uribe del liberal Uribe Uribe nunca fue hasta las últimas consecuencias ahora como quiera que aquel país se adesentó que hizo parte importante de su programa que contuvo la guerrilla y la derrotó incluso en aspectos fundamentales bien por favor hay que reconocerle al doctor Uribe esa parte de su historia pero si te vas al fondo a fondo de lo que fue su propia presidencia vas a encontrar que hay capitulaciones de Uribe en lo de la tolerancia respecto a la manera como el poder judicial colombiano fue haciéndose un espacio de intocables en Colombia para mantener a raya la 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 como se llama la intención de los sectores más consecuentes en derrotar efectivamente la guerrilla hasta su última consecuencia y en que lo miro yo la prisión de jefes militares y los que peleaban contra la guerrilla y los llevaron presos los condenaron a 15 y 20 años de prisión bajo Uribe bajo Uribe y ya el haber capitulado en ese terreno ya no le autoriza a asumir la defensa incondicional de las instituciones colombianas que si fueron defendidas por esos militares que fueron condenados en época de Uribe porque es el tribunal de justicia la corte de justicia colombiana en última instancia lo que ha venido siendo la principal coalición murrienta de intereses contarios al interés nacional de Colombia que le daba la cara al Petro que tolera que Petro vuelva siempre al escenario a pesar de tener todas las causas abiertas que tuvo y que le permite haber sido tan condescendiente con todas las tropelías de Santos que también digamos autorizó el fraude contra el candidato Zuluaga Oscar Iván Zuluaga y que permite que permite que Santos esté todavía viviendo y coleando aspirando y ganando la presidencia de Colombia nada de esto se explica sino desde allá desde atrás la prisión de los jefes militares que fueron los más consecuentes en la lucha contra la guerrilla y que pagaron su lealtad al estado pagando prisión por haber cumplido su deber entonces te das cuenta como al relativizar aquello se relativiza todo el resto se hacen pro hombres y dueños del patio y de la gran figuración personas que no merecen digamos si no el descrédito pero que ni siquiera los conoce la gente para desacreditarlo agradece a Pietro Parolin que su candidato el señor Petro fue electo ahora presidente de Colombia ¿cómo es eso? Pietro Parolin sí Pietro Parolin del Vaticano del Vaticano el jefe de la diplomacia vaticana porque nunca como ahora el plan de Parolin el plan de Francisco el plan de Obama del departamento de estado el plan de Sánchez el presidente del gobierno que se llama español el mismo plan de todos los capituladores de la MUD venezolana ¿bien? de los que le capitularon desde el primer minuto a Chávez nunca como antes de Lula de la Kirchner de su marido y el sucesor de esa posición que es el presidente actual Fernández el payasito este chileno del Partido Comunista el Evo pero por favor el del sombrero este de Perú esa plaga del chavismo hecha corriente dominante en América tuvo en aquella elección de ratificar primero elegir a ese personaje por parte de Uribe el señor santo y la ratificación en un fraude contra este Zuluaga bueno ahí tienes los orígenes de esta situación de hoy de este escenario de hoy estas cosas no caen del cielo y esa memoria es la que hay que tener para poder saber dónde estamos y para dónde no caen del